¿Será que tú te acuerdas bien de lo que vivimos ayer? Yo te prometí el mundo y te lo quedé de bien, no, ningún otro beso me ha hecho sentir el sabor del amor Como el tuyo, me juro que te extraño, puede pasar el tiempo y yo siempre diré de que yo Yo quiero tenerte cerca, abrazarte de nuevo y no tenerte solo de recuerdos Si no es muy tarde creo que nada perdemos Veamos series en el sofá Juguemos uno, me dejaré ganar No terminé de conocer a tus primos Y me estaba acostumbrando a tus amigos Y me di un deseo Juguemos uno, me dejaré ganar Ahora quiero tenerte cerca, abrazarte de nuevo y no tenerte solo de recuerdos Si no es muy tarde creo que nada perdemos Y aunque trate de olvidarte es muy difícil porque yo no puedo Si no es muy difícil Es que siempre te pienso cuando miro tan bonito el cielo Si no es muy difícil Si no es muy tarde creo que nada perdemos Si me perdemos Si no es muy feliz Si no es muy tarde creo que nada perdemos Pérdeme